Saludos desde Comazagua Te saluda Jason Galvez, el youtuber salvadoreño Donde una vez más estamos compartiéndote Otro de los rincones mágicos de El Salvador Precisamente estamos en el restaurante O mirador Nirvana Y aprovechando la estadía Quería compartir con ustedes este ocaso Si tú no tienes planes todavía Para estas vacaciones de Semana Santa Y quieres hacer algo totalmente diferente Pues vayan a Comazagua Disfrutando de una excelente taza de café Acompañada de una quesadilla o una semita Y de fondo al final del día Puedes apreciar este bello atardecer Que estás apreciando en pantalla en estos momentos Aquí desde este punto Puedes apreciar el volcán de Izalco El cerro verde Y más de lo que es la cordillera de El Bálsamo Aparte de eso amigos Puedes darte otra vueltecita Por Comazagua Y ver parte de Santa Tecla Como se está distribuyendo la parte urbana Así es amigos Aquí estamos en esta oportunidad Compartiéndoles estas imágenes De los paisajes De nuestro bello El Salvador Saludos a toda la comunidad Del youtubero salvadoreño Que día tras día Se están tomando A nuestro canal Saludos a los amigos de Suramérica Allá en Brasil Que nos están viendo Saludos a Al Capitán William Vaquero Que siempre está por allá En Brasil Todo bien Todo bien A nuestros hermanos amigos De Uruguay Y Argentina No sin antes faltar A nuestros amigos de Canadá Estados Unidos España Australia Que siempre están Pendientes de los videos De el youtubero salvadoreño Así es Con un delicioso clima Como lo están apreciando ustedes Hay un viento Que Uff Delicioso Así es amigos En esta oportunidad Estamos compartiendo Este atardecer Vamos a acercarnos un poquito Para que ustedes puedan apreciar Como podemos ver Lo que es el volcán De Izalco Acá lo tenemos en pantalla Como lo pueden ver También está el cerro verde Y el volcán Y la Matepec También Aparte de eso Como les estaba diciendo En el video Ustedes pueden Apreciar Parte De las planicias Parte de Zapotitán El valle de Zapotitán Como ustedes Lo conocen Parte de Santa Ana Pueden apreciar Desde acá Desde Comazagua Comazagua Es un pueblito Situado Al sur De Bueno Al costado sur De Opico Para que tengan Una idea Referencial Como accesar Acá A Comazagua Lo pueden hacer Amigos Vía la carretera Que va Al puerto De la libertad Así es Amigos Estamos compartiéndoles Estas imágenes De este bello Atardecer Ya nosotros Nos echamos El cafecito Y ustedes Pueden Ir A los diferentes Miradores Que hay En esta zona De la cordillera De El Bálsamo Así es Un lugar Para venir En familia Tomarse Las respectivas Fotos De el recuerdo Así que Estamos Compartiéndoles Estas imágenes Como lo pueden Apreciar Ya Está El sol Por Ya Desaparecer En su caso Nosotros Estamos acá Documentando Este pequeño Video Así que Ya sabes Un nuevo Punto Para que Ustedes Puedan Venir Para vacaciones O un dominguito Por la tarde Pues ya Tiene la cita Acá En Comazagua La invitación Está hecha De parte De Jason Galvez El youtubero Salabareño Donde una vez Más Estamos acá Compartiéndoles Esta experiencia Así Pueden ver Como En familia Pueden ustedes Disfrutar Del ambiente Bueno Hay Vegetación Abundante Hay senderos Donde ustedes Pueden caminar Un poquito Y Apreciar Más La naturaleza Así es Este es El mirador Que Donde Estamos Compartiéndoles Estas Imágenes Así que Amigos Una vez Más Estamos Acá Compartiendoles Esta Experiencia Así que Ya saben La invitación Está abierta Para que Ustedes Puedan Venir Y Darse Cita Acá A estar Compartiendo Un momento Ameno Acompañado De Familiares Y Amigos Así es Con Esas Imágenes Me Quiero Despedir Y Como Siempre Nos Vemos En El Próximo Video Reportaje Hasta La Próxima Próximo Próximo Próximo